El anuncio fue hecho el pasado viernes por ProConsumidor, alegando que el mercado municipal de La Romana no reúne las condiciones mínimas para la venta de alimentos, por lo que solicitaba al Ministerio de Salud Pública el cierre inmediato del mismo. Ante este llamado, los mercaderes poseen diferentes puntos de vista. Estamos mediante cámaras, ante las cámaras, cuáles eran las condiciones deplorables que había en la cisterna donde se utiliza el agua potable aquí en el mercado, que estaba rebodeada de agua negra, de materias fiscales, todas las cosas de contaminación. Entonces aquí lo grande del caso es que se está mirando el mercadero como que es el eje de la contaminación del mercado y no se está mirando a qué responsable que fue el gerente que pusimos, que nosotros elegimos, quizá equivocadamente lo reitero. Lo que llama la atención es que algunos mercaderes se tornan violentos al referirse al tema y afirman que de ProConsumidor cerrar el mercado ellos romperían las puertas y enfrentarían los militares para volver a entrar. Romper la puerta para entrar, porque aquí hay demasiados intereses. Aquí hay demasiados intereses, aquí hay demasiados millones de pesos y mercancías. Para tener mercado, para que vengan a los lados de los saciados. Romper la puerta para volver a entrar, eso es lo que hay que hacer. Como Comisión Nacional de Derecho Humano estamos en desacuerdo con esa resolución porque viola el derecho de todos estos hombres que están aquí y mujeres trabajando por años, que con muchos sacrificios han adquirido lo poco o lo mucho que tienen en este mercado. Y es que la entidad defensora de los consumidores alega que solicitó el cierre inmediato luego de que comprobó durante una inspección que la basura, las aguas residuales, los gusanos, vertederos en diversas áreas del mercado, baños inservibles, materias fecales, orina de humanos y de animales en el piso, pasillos y callejones, las cuales forman parte de algunas de las características de ese centro de expendio de alimentos. De corregir y cerrar, pero no venir de manera arbitraria, de manera abusiva, como que aquí hay muchachos, como que aquí hay gente que todavía queda de nalgada a cerrar un mercado. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.